El majestuoso escenario turístico Malecón Tajamar se simbró con la alegría del público cuando esta noche miles de personas desbordaron en júbilo y aplausos al escuchar las primeras notas musicales de las canciones más populares de la agrupación mexicana Los Ángeles Azules, que engalanó el magno cierre del Carnaval Cancún 2014, organizado por el gobierno de Paul Carrillo de Cáceres. Una fiesta que será recordada como la más cercana a los ciudadanos y 100% familiar, acorde con la celebración de música Algarabía y Color, los asistentes tuvieron la oportunidad de disfrutar de un concierto gratuito, inédito y de primer nivel gracias a la excelente logística del Ayuntamiento de Benito Juárez, en coordinación con el Instituto Municipal de la Cultura y las Artes, bajo la instrucción del presidente municipal, quien desde el inicio de su gobierno ha dado prioridad al beneficio de los habitantes a través de actividades que promuevan la identidad local, la participación ciudadana, la promoción turística y la integración.